Sin repetir y sin soplar, nombres de superhéroes de cómics. Superman, Batman, Aquaman, Spiderman, Capitán América, Profesor Javier, el ciclo de Plastic Man. Si ustedes también están tan perdidos como yo, hablando de cómics y de superhéroes de cómics, hoy trajimos al especialista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Por qué leer esta multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Y hoy no estoy sola porque necesitaba un especialista para hablar de cómics, si no es más que el señor Rippy Mariano Riza. ¿Cómo estás, Rippy? Bien, Ceci, muchísimas gracias por la intro y por la invitación. Te voy a presentar exclusivamente para que todos entiendan por qué sos el elegido. Ok, bien. Primero y principal, Rippy es el conductor de Malditos Nerds, programa que se emite por Vorterix y que hace un montón de contenido relacionado con los videojuegos, la cultura pop, y la cultura pop es definitivamente los cómics. Sí, señora. ¿Desde hace cuánto tiempo que lees cómics? Uf, desde que tengo uso de memoria. A veces se le dice el chupete electrónico cuando los nenes chiquitos lo enchufan a la tele para que se distraigan. A mí me daban historietas y de muy chiquitos recuerdo sacarle las mafaldas a mi hermano y que se ponía loco. Y no entendía nada absolutamente porque ni sabía leer o Paturzu y Sidorito y cosas que hoy quizás ya son un poco más difíciles de conseguir. Pero desde que tengo uso de memoria siempre estuve leyendo cómics. Hay mucha gente como yo, por ejemplo, que creció en una casa donde no estaban necesariamente muy recomendados los cómics. No me pasó realmente, pero entiendo lo que contás porque es algo que ha pasado en todo el mundo en realidad. En los años 50 más o menos se le empezó a echar la culpa a las historietas de ser el declive de la civilización occidental. ¿Cómo pasó con el cine, con la tele, con la música, con los videojuegos? Y luego pasará con la próxima forma de expresión artística. Pero la verdad que las historietas, más allá de que puede llegar a parecer una simplificación lo que estoy haciendo, son un arte en sí y si tomamos a la literatura como un arte y si tomamos a la ilustración como un arte, esto no deja de ser la conjugación de esas dos artes que inclusive crean una tercera dimensión a todo esto y es todavía más que la conjugación de estos dos elementos. No se puede dejar de pensar que lo que estamos haciendo cuando tenemos un cómic en la mano es leyendo. El tema es que hay tanta cantidad que uno pregunta por dónde empezar a leer cómics. ¿Qué recomendás vos? ¿Qué hay que hacer para poder empezar a leer cómics? Yo no quiero que la respuesta suene que es poco impactante en realidad pero realmente es tan fácil como querés leer Batman, agarrá el primer cómic de Batman que encuentres. Hay distintas aristas a todo esto. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si hay algo lindo que nos está pasando en este momento es que vivimos en la era de la información, entonces vos agarrás el primer cómic de Batman que te encuentres en una comiquería. Generalmente no siempre en la primera página va a tener una descripción de dónde viene la historia al menos para que tengas el contexto de las próximas 24 páginas que vas a leer pero si no podés ir directamente tanto a Wikipedia como a una wikia de Batman o una wikia de DC y poniendo los parámetros de lo que estás leyendo ahí, buscar lo que pasó antes y así rellenar. No hay vergüenza en autocompletar con conocimiento de otros lados y no tener que pasar a leer 80 años para atrás de Batman. Entonces la manera más fácil, como el primer consejo, elijan o por... Bueno, vi la peli de Marvel de Spider-Man, entonces quiero leer Spider-Man. Fijate lo primero que consigas y vos andas yendo hacia adelante leyendo y lo anterior lo podés ir completando con información en la web o a medida que te vas interiorizando, si es que te gusta, vas buscando de encontrar los tomos que te completarían de manera retroactiva. Hay maneras todavía más sencillas que esas en nuestro país. Ok, vayan anotando y si se les ocurre alguna nueva de las que cuenta Rippy o les va gustando alguna, la pueden escribir en los comentarios porque esa es la mejor manera para conversar. ¿Vas a estar respondiendo comentarios de este video? Sí, a pleno, a pleno. Vayan escribiendo. La segunda es la siguiente. Argentina tiene una gran tradición comiquera, cómics nacionales. Hay cosas increíbles, pero lo que son superhéroes particularmente y lo que son los superhéroes importados, el gran panteón norteamericano de superhéroes no viene como se imprime allá semanalmente y los tomitos tapa blanda que se conoce como TPB de 24 páginas. Los TVOs. Exactamente, los TVOs. Acá vienen compilaciones generalmente de 5 o 6 números, te viene un arco argumental completito tal vez o la mitad de un arco argumental y luego se imprime la segunda parte con la misma cantidad de números. Eso lo que va a permitir es que si no tenés idea qué leer o cómo arrancar a leer el superhéroe o el personaje que te interese, si arrancás por un TPB que dice como tomo 1, ahí vas a estar arrancando del inicio de una historia. Entonces va a haber contexto, va a haber cosas que te sirven saber de qué pasaron en las historias anteriores, pero si arrancás por un compilado tapa blanda que tiene el número 1, esa historia arranca ahí y bueno, lo que no entendés ahí también lo podés ir a buscar por contexto en las redes o le pegás derecho para adelante. Es interesante cómo uno va enamorándose de los personajes también a través de la lectura. Nos puede pasar con los mejores libros o con películas también de que vas por la mitad y todavía no entendés bien de qué se trata y eso también a veces es parte de la elaboración de la historia. Entonces no es necesario estar envuelto en absolutamente todos los detalles. Y también puede pasar, que creo que es lo que a mí me pasaría, que es que estás leyendo un cómic y de pronto una línea argumental secundaria te interesa más que la principal y te vas a buscar un cómic de esa línea argumental. Totalmente, me encanta porque es como que los personajes de historietas, los superhéroes y villanos son de alguna manera los primeros hipervínculos. Porque vos estás leyendo un cómic de Batman y hubo una aparición de linterna verde y te copa un toque, entonces después te vas a leer eso. Es una realidad, tomando también el ejemplo, que como hay una industria detrás de las historietas, a veces los personajes y las historias y los arcos argumentales se cruzan para motivarte a ir a comprar lo siguiente. Vos lees lo que te gusta a vos y te tiene que ir enamorando como a vos te enamora y nadie te va a juzgar si no tenés leídos todos los empates y nadie te va a juzgar si no conoces el nombre de un personaje. Existen esos preconceptos, la comunidad nerd, la gente que disfruta la cultura pop, a veces es un poco como de tomarte examen de todo y de ver cuánto sabés. No importa, vos andá a tu ritmo y lee lo que te guste. Aprovechándote de este estereotipo de que el nerd tal vez es como muy duro con toda la sabiduría que hay que tener. También es una realidad que si vas a una comiquería y te le pones a preguntar a quien atiende la comiquería, le va a gustar tanto hablar de cómics que te va a dar toda la información que estés necesitando y quizás termina yéndote con una pila de cómics así de todo lo que te contó. Así que tampoco hay que tener vergüenza en preguntar. Me encanta que digas eso porque acá en la comunidad de Enporque Leer no me canso de decir que nadie te puede decir lo que tenés que leer porque si no se transforma en una tarea. Siempre hay que ir oliendo lo que a vos te puede llegar a gustar y sin temor abandonar lo que no te gusta. Me diste un pie muy interesante. La manera que se hacen las historietas es que la compañía, la editorial, arregla con un artista y con un guionista, para hacerlo simplificado, porque también hay gente que entinta, gente que colorea, gente que maquetea, que es poner las palabras en los globitos de diálogo. Entonces este arco de Batman lo escribió un autor, lo ilustró un artista que te encantó. Pero a los 10 números o más o menos cambiaron de artista o cambiaron de guionista y el estilo de él no te gusta o la historia que está contando no te gusta. Entonces no está mal seguir autores en las historietas como uno lo seguiría en la literatura y sobre todo lo que vos decís que me encantó, si no te gusta, no te gusta y no estás obligado a seguir forzándote. Regalalo o soltalo, que es una buena forma hoy en día de darle una segunda vida a un libro. Otra cosa que puede ser confusa, más allá de que no me quiero alejar de los autores, es que hay los personajes más populares, nombremos por ejemplo a Batman o a Spider-Man, tienen un montón de historias abiertas al mismo tiempo. Por ejemplo, Batman... Ahí ya me explota el pochoclo, ¿por qué no? Batman está publicado en Batman, en Detective Comics. Detective Comics era la tira que cuando la terminan comprando DC termina tomando el nombre y es la línea más policial o las historias más detectivescas de Batman y también las historias un tanto más paralelas, mientras que en el cómic homónimo se maneja más el canon. No significa que lo otro no sea canon, es decir, que no pertenece a ese universo como una realidad, pero son historias que van pasando en paralelo. Y así Batman tiene cuatro o cinco números, Superman tiene dos en este momento si no me equivoco, Spider-Man tiene tres, en los hombres X en Marvel están haciendo algo muy interesante que es que están siendo publicados en dos tiras distintas y que tenés que leer una y una, una y una, una y una. Eso una vez más, lo que está buscando es que compres más historietas. A veces los cómics en la última página traen un orden de lectura, pero a veces no. Y ahí esa información sí está en internet seguro igual, pero claro, te confunde mucho. Y encima que a partir de este número cambió de autor, pero ahora el autor es el mismo, pero cambió el artista, es a la misma historia, entonces es una práctica que se obtiene leyendo. Quiero que nos expliques, porque viene un poco a cuento, lo que es la frase un hechicero lo hizo. Este chiste que viene de los Simpsons directamente, en las historietas pasa que de repente algo sucedió de la nada y no tenés de dónde agarrarte, no tenés manera de dónde explicar ese hecho. A veces la gente empieza a elaborar sus propios mitos a través de eso y es muy interesante, pero generalmente un hechicero lo hizo es como cuando algo no tiene explicación, bueno, lo resuelvo así. Es un del sex máquina, por decirlo de alguna manera. Y de ahí suceden estas cosas de los reinicios de los universos, cuando las publicaciones se estiran mucho, generalmente van pasando los años y de repente ya no sabés cuántas veces matarle los Robins a Batman, cuántas veces algún superhéroe murió y renació, le cambiaron los poderes, los villanos fueron rotando. Llega un punto que se hace tanto de espioles que se suele hacer esto de reiniciar el universo. Si tuvieras que elegir, te voy a decir mamá o papá. Oh no, imposible. ¿Tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es Aquaman. Sufro muchas gastadas por todo eso, sufro mucho bullying. Aquaman es medio como un hazme reír por unos cortos animados que hacía Cartoon Network, que eran Aquaman y sus amigos, que tomaba imágenes de la serie de los 80, de los superamigos, de los 70, perdón, y lo mostraban cabalgando el caballito de mar y todas esas cosas y queda medio como un goma. Es una realidad. Pero cuando vos leés el cómic de Aquaman, por ejemplo, es algo muchísimo más parecido a Game of Thrones. Con un tinte un tanto medievalesco, sucede todo, bueno, el reino del Atlantis bajo el mar, algo que no se suele comentar porque Aquaman no tiene esos poderes, pero es un reino no solo que tiene la mejor tecnología del mundo, sino que tiene muchísima magia. Está buenísimo que, gracias al cine y gracias a divulgadores de cómics como lo es el señor Mariano Risa Ripi, más gente llegue a los cómics. Este video se va terminando, pero ustedes se preguntarán por qué tenemos todo este material aquí. Bueno, todo este material es para la segunda parte de este video que muy pronto se va a publicar en el canal. Te voy a pedir, Ripi, que me hables del primer tomo que tenemos acá arriba de la mesa. Esto es especial, lo elegí a Drede, no solo porque es uno de mis autores favoritos, que es Scott McLeod, sino que es una saga de tres cómics que son para aprender tanto a leer como a escribir cómics. Yo acá tengo la versión en inglés, pero se consiguen en español en cualquier comiquería también del país y el primero de ellos es Understanding Comics. Cuenta cómo escribir historietas y cómo leerlas, pero en realidad lo que va comentando es cómo el lenguaje de la historieta se forma. Por qué a veces son seis viñetas, por qué a veces cuatro, qué es una splash page, qué significa cada trazo, cómo se usan las perspectivas, cómo funcionan las elipsis de tiempo adentro de una sola viñeta. Si quiero que quede un consejo de este video en particular es que deténganse un ratito en cada viñeta, no pasen leyendo los diálogos y sigan corriendo hasta abajo con el fin de terminarla como una carrera. Vean las acciones que están haciendo los personajes, vean qué sucede en el fondo, cómo está compuesto el cuadro. Es un lenguaje de la historieta que va más allá de lo que dicen los globos de diálogo y la acción principal que está haciendo el personaje. Por eso tómense el tiempo para leerlo tranquilo y para disfrutar porque ahí está el todo del cómic. Y además que seguramente es reciclable, que una vez que vos lo terminás de leer podés volver a eso. El valor de relectura sí es enorme. Súper interesante todo lo que aprendimos hasta acá. Este video se termina acá pero va a haber una segunda parte. Y además les voy a recomendar otro video que hay acá en el canal que son 5 libros sobre cómics que ya pueden ir a ver y elegir su próxima lectura. Gracias Riffy, nos vemos en el próximo video. Vale, fantástico. Hasta la próxima.